Se van a ir a jugar la Yold Cup y están entrenando, están a fútbol. Venimos hablando todos los días de ellos porque los vimos correr por las calles cercanas al Club Crucero del Norte, los vimos hacer trabajos de arena. Arena en Costa Sur. Importante los trabajos de arena. Ahí está parte de lo que hicieron. Parte de gimnasio también. Y hoy fuimos a ver cómo estaban entrenando, que si ya tienen contacto con la pelota, fíjate que llovía de ratos, y los chicos entrenando porque eso se trata de no perder ni un minuto de entrenamiento, de puesta a punto, para llegar de la mejor manera a Alemania en octubre. Estos chicos tienen aproximadamente 16, 17 años. Son categoría 2008-2009. Un dato a tener en cuenta, recordamos ellos desde el 2 de septiembre que están encerrados en el Club Crucero del Norte hasta que llegue el viaje a Alemania. Lo que sí, pueden recibir todos los días visitas de sus padres. Pueden ir a su casa mañana. Quizá el fin de semana. Pero dentro de la semana ellos no salen, pero pueden recibir visitas de los padres. Después de la semana tarde. Ese dato, por ejemplo, al menos yo no lo tenía. Y es bueno por lo menos para mermar un poco la ansiedad o capaz alguna tristeza por estar solo tanto tiempo. Es que seguramente no están acostumbrados a pasar tanto tiempo lejos de su familia. Resaltábamos, hasta hace tres semanas atrás estaban con sus compañeros de escuela. Me imagino que el chico de Posadas pensando en estudiantina. Los chicos del interior también haciendo planes hasta que les llegó la convocatoria y se tuvieron que venir hasta Santa Inés para la puesta a punto y representar a la Argentina en la Youth Cup en el mes de octubre. Mirá la indumentaria de los profes, tremendo. Directo de Alemania, ahí los camperones. Y de los chicos también. De Bayern Munich, sí, sí, pero me llamó la atención ahí el profe que estaba con la capucha. Y esa indumentaria también. La de ellos, la de los chicos, blancos algunos. Los otros tienen indumentaria roja, negra también, todos también del club alemán. Vamos hasta Santa Inés para ver cómo sigue esta preparación de los chicos que en un mes se van a Alemania. Estamos terminando la segunda semana. La primera semana fue una semana más de testeos, más de nivelaciones. Me tomé un tiempo más, una semana más que el año pasado, con el objetivo principal que es hacer distintas correcciones. Las biomecánicas de los ejercicios, mostrar cómo se acelera, cómo se desacelera, cómo acelero con pie derecha, con pie izquierdo, buscando distintos ángulos de carrera. Este es un deporte multidireccional y tenemos que entrenarlo y que estén preparados para todos. Ya en esta segunda semana empezamos a apretar un poquito más el acelerador, se agregó las cuestas, se agregaron la arena, trabajos cognitivos en arena, con capacidades de resolución en el menor tiempo posible. Los chicos van muy bien, estoy contento porque hay un muy lindo grupo, un grupo con muchos valores, con mucho respeto. La convivencia entre ellos está siendo excelente y eso hace que todo se torne mucho más fácil.